Amigos de PDC, tenemos en estos momentos una Crystal Minnow de la tienda del amigo Miguel García, Fishing Online, una caña Shakespeare Micro Series, Pemper Swing 2500, una línea de 15 libras. Estamos en el río Muco, vamos a intentar hacer una captura. ¡Muy bien! ¡Ah, sí señor! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Se empaló, se empaló, se empaló el berraco! ¡Qué belleza señores! Y ahí lo tenemos. Me da miedo las tripletas que son un poco flojas, ustedes saben. Hay un palo, se está empalando de ahí. Vamos a intentar sacarlo. Dejarlo que él solito salga. Pero una belleza de ataque señores. Ahí se está yendo. Déjale, déjale, que se vuelve y se vaya. Vamos a darle tiempo para que él salga solito. ¡Qué belleza de ataque señores! Seguiremos intentando a ver si podemos sacarlo de esa palera. Y ya le seguimos grabando. Desafortunadamente, nuestro tío nos dejó ver el ataque. Estamos procurando sacarlo, pero fue imposible. Perdimos el señuelo. Hay un palo muy grande ahí. Ya nos había sucedido en ese mismo palo. Pero bueno, así es la pesca. Igual se vio el ataque a un animal bien tamaño, un buen ejemplar. Y seguimos en la pesca. Buena mañana, muchachos.